El 6 de enero, el Día de los Tres Reyes, marca el 12º Día de Navidad y el comienzo de la temporada de Carnaval. En Nueva Orleans se celebra la primera fiesta del King Cake, en cuya última instancia se realiza el Día de Mardi Gras, la fiesta más famosa del Carnaval, que este año se llevará a cabo el 8 de marzo. Es un espectáculo para la vista, con desfiles, carrozas, máscaras y las tradicionales roscas de reyes por todos lados. Esta tradición llegó a Luisiana, de parte de los conquistadores franceses y españoles, en el siglo XVIII. Fue el eterno diseñador de la comparsa Araberá. Hoy no está físicamente entre nosotros, pero su recuerdo es permanente. Nos referimos a Roque Palma. Martadita, ¿cómo conociste a Roque Palma? Mira, nos conocimos en el año 71, hace poquito nomás. Tuvimos que hacernos cargo del vestuario de Araberá, que ya estaba empezado, y entonces empezamos a trabajar los tres. Roque Palma, Goyo Prieto y esta que te está hablando. Y empezamos, y nos dimos cuenta que nos llevábamos muy bien, que nos entendíamos. Y de ahí en más, seguimos hasta el año 75, en el cual yo tuve que apartarme porque me quedé embarazada y ya me tenía que quedar a cuidar mis hijos. ¿Cómo lo recordás hoy? Lo recuerdo como un gran artista, un gran creador, con una creatividad increíble. ¿Cómo lo recordás hoy? Yo lo recuerdo como un hombre sumamente generoso. Cuando yo empecé a hacer mis primeros bocetos, él se sentaba conmigo, me decía, fíjate que esto no puede ser, esto me gusta, esto tiene que ser así. Yo lo recuerdo como un maestro, como un maestro. Muchísimas gracias. Gracias a vos.